Vamos con toda la emoción de la categoría Turismo GT, donde hay una gran variedad de máquinas. Ahí podemos ver el auto de Moigándara, Agustín Casse con los colores de castrol, las chicas que también estaban expectantes de lo que iba a suceder en esta categoría. Nos vamos directamente al orden de salida. Eric Samayoa, Marco Antonio Morales, Carlos Hernández, Moigándara, Adolfo del Pato Castillo, Agustín Casse, Eduardo Arriola, Juan Pablo Díaz, Ricardo Chen, Javier Hernández, Ricardo López, José González, José Turbide, William López, César Hernández, Fadi Masís y Francisco Barrientos. Se larga la competencia. Vamos entonces, pedal a fondo y largamos en punto. Miren la gran distancia que habían sacado Eric Samayoa y Marco Morales. Pero atrás venían todos muy pegaitos, Agustín tratando de recuperar un poco de terreno. Miren cómo entran. Entran de a dos, de a tres. Todos querían entrar rápido a lo que era la primera curva. Poco a poco se iban alineando y iban a aparecer directamente un tren con varios vagones. Miren lo que les decía. Todavía no se pueden acomodar. Iban por el lado de afuera el Evolution, que tenía muy buen grip. Él podía hacer esto. Era Juan Pablo Díaz, que venía marcando un ritmo impresionante. Se le tira por el lado de afuera a Agustín Casse a ver si lo alcanza a pasar. Agustín se queda trabado. Tiene que montarse directamente a uno de los pianos. Perdía bastante tiempo. Lograban pasar así dos máquinas. Estamos hablando de Eduardo Arriola y también era superado por Ricardo López. El que cometía un error era pagado muy caro. En la punta iban peleando entonces Hernández y el Pato Castillo se tira. Entonces Hernández no llega y le pega directamente al Pato Castillo. Impresionante. Impresionante cómo le pega. Lamentable en la parte trasera. Esto lo cobraba muy caro el Pato Castillo. Vamos a ver la reiteración. Se tira en la final. No llega lamentablemente. Se cierra el Pato y se lo lleva puesto directamente. El que salía perjudicado era el Pato Castillo. Obviamente Hernández también. Ya que perdían ambos muchas posiciones. Cuando en realidad venían por las primeras. Muchos autos con los colores de Bullocks. Pero miren lo que pasaba acá. El Pato Castillo se despistaba. Ya que el auto ya no le frenaba igual. Después del toque parece que tenía un problema con el ABS. Porque no podía doblar. Salía directamente como una bala. No se quería dar por vencido. Pero yo creo que no le podía frenar. Miren la gran bloquea. Otra vez el mismo problema. Venía como loco el Pato Castillo tratando de hacer doblar ese vehículo. Pero era imposible dominarlo. Adelante la batalla estaba muy bien definida. Estamos hablando de Eric Samayoa. También venía Moigándara. Maco Morales y el Evo. El Evo que venía a un ritmo impresionante. Miren como lo lograba poner el auto a la par. Directamente este Evolution de la última generación. Y lograba sin ningún problema apoderarse de ese tercer lugar. Adelante los que querían escapar Eric Samayoa y Moigándara. Velea entonces por el primero y segundo lugar. Y también aguantando el Evolution que se venía separando entonces de Marco Morales. Y ahora el Evo se quería comer a otro Honda. El de Moigándara. Uy lamentablemente se quedaba Marco Morales. Gran cantidad de humo. Se reventaba la caja. Y ahí tenía que abandonar directamente. Menos mal encontró un espacio para poder dejar el vehículo. A ver la batalla iba a ser de tres. Se despistaba entonces una de las máquinas. Vamos a ver si lograba sacarlo. Porque acá venían con todo. Los tres primeros. Y tenían que ver por dónde pasaban. Esto era lo que se seguía. Pasaba de largo. Una mala ubicación. Eligió Moigándara. Y entonces perdía directamente esa segunda ubicación. Era aprovechado por Juan Pablo Díaz. Y sucedía esto. Pasaba nomás Nández. No pudo frenar y se lo llevó puesto. Lamentablemente quedan dos máquinas totalmente pegadas. Agustín Casse había cortado la distancia. Y lograba pasar así a Moigándara. El cual vemos una pérdida de rendimiento. Y Agustín olía a sangre. Quería irse para adelante. Vamos a ver si le ha cortado la distancia. Entonces ahí tenía un rezagado. Lo pasaba siendo un problema. Y se iba en lucha de los dos primeros lugares. Tenía que entrar entonces el safety car. Ya estábamos terminando la competencia. Quedaban muy pocas vueltas. Había que quitar las máquinas. Que habían quedado en esa curva. Rápidamente nos vamos. Entonces a la alargada de lo que era el segundo hit intenso. Fue esta categoría. Erex Amayoa. En primer lugar Juan Pablo Díaz. Agustín Casse. Había hecho una gran remontada. Moigándara. Ricardo López. José González. César Hernández. Ricardo Chen. Carlos Hernández. Eduardo Arriola. Javier Hernández. Julian López. Adolfo Olpato Castillo. Moigándara. Marco Antonio Morales. Hijo. Si te olvides. Se daba el comienzo. Muy buena la alargada. Agustín Casse se lo quiere llevar puesto directamente. Pero no encontraba un espacio. A ver qué pasaba en lo que era la primera curva. Vamos con la cámara a bordo. Se robaba entonces lo que era ese segundo lugar. Muy buena alargada como habíamos anticipado. A ver qué sucedía. No quería aguantar entonces Juan Pablo Díaz. Atrás veíamos pequeños toques en lo que eran las primeras curvas de competencia. Recuperaba entonces Levo. Tenía muy buena tracción. Llanta fría. El Evolution tenía que ganar. Se tiraba entonces al lado interno un pequeño roce. Entonces entre ambas máquinas le ganaba entonces la posición. Juan Pablo Díaz con ese Evolution. La verdad muy llamativo. Atrás todos venían desesperados buscando el espacio. Moigándara le cierra la puerta. Entonces a Pepe González. Atrás también venía Richie Schaar. Tratando de hacer una gran pelea entre dos Evolution. Que andan muy rápido. Adelante. El que se quería escapar pero no podía era Eric Samayoa. Tenía muy pegadito. A Juan Pablo Díaz. Atrás venía entonces esos dos Evolution. Una pelea a manos alzadas entre lo que eran autos turbos con aspirados. Moigándara recuperaba entonces una posición más. Se quería ir para adelante. Ya su máquina estaba respondiendo como quería. Pero la pelea estaba por el primer lugar. Miren cómo cruzaba ese Evolution. Impresionante. Lo puso derecho. Y ahora podemos ver con cámara a bordo. Cómo lentamente se iba separando. Se tira pero no se da por vencido. Miren cómo se tira Eric Samayoa por el lado de afuera. Se tira la tijereta. Impresionante. Miren cómo recupera entonces ese primer lugar. Eric Samayoa la aguantaba entonces a Juan Pablo Díaz. Lo que hemos notado es que el Evolution tiene muy buena atracción. Hay que recordarse que es all wheel drive. Y esto lo puede demostrar. En este sobrepaso erra un cambio Eric Samayoa. Y esto era aprovechado por Juan Pablo Díaz. Se durmió lamentablemente. A ver a usted en casa. Se quiere tirar también. Se tira entonces en el frenado. Pero no llega. No llega. Mejor se mete directamente a la succión. Hace el radio giro ideal. Porque Eric Samayoa casi pierde entonces dos posiciones. ¿Qué pasaba acá? Eric Samayoa se le venía a Agustín Casse muy pegadito. Vamos a ver una batalla. Pero a manos alzadas entre estos dos pilotos que se conocen muy bien. Son pilotos que tienen mucha experiencia. Ambos con carros turbos. Se le pone a la pala Agustín Casse. Vamos a ver qué sucedía. Se tira, se tira, se tira. Estira la frenada. Como sabe hacer muy bien Eric Samayoa. A ver si le hace la tijera. No. Aguanta entonces Agustín Casse por el lado de la cuerda. Eric Samayoa mantiene. Se mantiene, se mantiene, se mantiene. A ver qué es lo que va a hacer. No, no, no puede. Agustín tiene entonces la cuerda ahora. Vamos a ver que es un pequeño toquecito. Se tira por el lado de adentro. Agustín Casse. Estira la frenada. Pero no le va a alcanzar. Eric Samayoa tiene la cuerda. Y ahora sí el segundo lugar. Estos se venían peleando con todos. Y atrás también tenía un grupito de tres vehículos que se venían peleando por el cuarto lugar. Pero no las cámaras. Se vienen con estos dos que se vienen dando con todos. Protege Eric Samayoa lo que era la cuerda. Agustín Casse le trata de meter el auto. No puede. ¿Qué pasa acá? Un pequeño error de Eric Samayoa. A ver si lo aprovecha Agustín. Sí, se le tira por el lado interno. Tiene el lado interno. Se tira en la frenada. Llega, 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 llega. Estira nomás. Entramos a la recta principal. Los dos autos a la par. A ver quién afloja. Yo no creo que ninguno de los dos quiera aflojar. Van los autos directamente pegaditos. A ver, a ver, a ver. Eric Samayoa. Sabemos muy bien que va a estirar la frenada. Es impresionante cómo frena ese Volkswagen. No, le va a hacer la tijera. Se tira por el lado interno. A ver si llega para tirarle a Agustín. No, Agustín Casse. Se tira por el lado interno. Y ahora sí. Era una batalla entre dos carros que se conocen muy bien. Y los dueños también. Vamos a ver qué sucedía. Agustín Casse aguanta entonces a Eric Samayoa. Pero no se pueden separar. Es impresionante estos dos vehículos. Cómo vienen peleando. Una vuelta. Tiene que aguantar Agustín Casse el asedio de Eric Samayoa. Pero atrás también tenemos una gran batalla. Están peleando por el cuarto lugar. Pepe González, Moigándara y Ricardo Chen. Nombres que son muy conocidos en este ambiente de los carros. Vamos a ver qué sucedía. A ver en la última vuelta. A ver si tiene una carta guardada. Ricardo Chen se tira por el lado adentro. Un pequeño toque. Bueno, sí, 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 sí. Hizo el lugar entonces Ricardo Chen. Se hizo el espacio. Dejó directamente tirado el bumper delantero. Así parece. Y se queda entonces con esa posición. Ya terminando la competencia. A ver qué pasaba. Moigándara a ver si... Uy, se le abría la puerta. ¿Qué pasaba? Ahí o venía saludando. O necesitaba un poco de ventilación. Pero se le abría la puerta a Ricardo Chen en la última vuelta. Se terminaba la competencia. Ganaba entonces Juan Pablo Díaz. Felicitaciones a todo su equipo. Muy merecido. También el segundo lugar para Agustín Casse. Miren cómo festejaba. La verdad que había hecho una batalla titánica. Con su amigo y rival en la pista. Eric Samayoa que quedaba en tercer lugar. Bueno, el segundo hit fue realmente cardíaco. Sumamente limpio. A diferencia del primer hit que realmente fue una carnicería. Yo realmente invito también a los demás pilotos que sí se puede correr sin tener ningún tipo de contacto. En nuestro caso los tres pilotos estuvimos dando rebases. Y bueno, esto fue un podio muy trabajado. Déjame decirte que hace dos años cabalmente nuevamente el Team Guatemala había hecho un podio. Los tres pilotos que después habíamos ido a Alemania y ahora se volvió a repetir justamente en dos años aniversario de regreso a ese viaje. Quiero agradecer por supuesto a mis mecánicos que han estado trabajando arduamente. A toda mi familia, a mi esposa que sos tú. Y también por supuesto a Castrol que me ha apoyado incondicionalmente. También Autosoluciones. Y bueno, vamos para adelante. Muchas gracias. Un carrerón. Nos lo pasamos de principio a fin. Lastimosamente en el primer hit tuve un choque con hoy. Lo cual deterioró mi carro para el segundo hit. Estaba un poquito lastimado el carro. No cruzaba igual. Pero fue un carrerón. Me la goce mucho con Juan Pablo. Luego con Agustín. Se puede correr sin topes. Creo que es una lección que le están mandando a los demás pilotos que ojalá la entiendan. Y estoy muy contento. Mis mecánicos, mi familia y todos me han apoyado. Y estoy feliz. Tical Motors me da un apoyo incondicional. Que gracias a Dios si no fuera por ello pues yo no estuviera acá. Y Motul que me apoya muchísimo siempre. Sí, realmente fue una carrera espectacular. Y correr contra este tipo de pilotos es lo más exigente que pueda haber. Pero podemos saber de que se pueden hacer carreras limpias. Que a la gente le van a gustar siempre. Y a la puchica fue durísimo. O sea, esos rebases con Eric fueron impresionantes. ¿Alguien a quien le quieras agradecer? Sí, primero, primeramente a Dios. A mi familia que me ha apoyado incondicionalmente. A mis patrocinadores como Motul. Está, bueno, principalmente te voy a decir. Tengo amigos como Eric, como Twister. Que ellos pues me hicieron préstamo de piezas para yo poder correr esta carrera. También se los agradezco miles. Y pues últimamente, pues gracias a toda la gente. No sabes la cantidad de gente que me apoya. Y que yo ni siquiera conocía, ¿verdad? Entonces de veras estoy muy feliz. Y nuevamente gracias porque ya estamos de regreso.